Perdónenme Cuando ya la tarde se empieza a retirar Cuando ya la tarde se empieza a retirar Cierto que es linda toda mi pampita Cuando la tarde se empieza a retirar Cuando ya la tarde se empieza a retirar Camancha acá viene, Camancha acá va Camancha acá viene, Camancha acá va Viene ya, viene ya mojando Viene ya, viene ya, viene ya La Camanchaquita Si alguna vez usted me ve llorar Si alguna vez usted me ve llorar Será de emoción cuando sale el nuevo sol Será de emoción cuando sale el nuevo sol Porque en mi pecho se anida siempre Una esperanza cuando sale el sol Una esperanza cuando sale el sol Camancha acá viene, Camancha acá va Camancha acá viene, Camancha acá va Viene ya, viene ya mojando Viene ya, viene ya, viene ya La Camancha acá va ¡Suscríbete al canal!